La Luz de Chico Siempre tuve como una fascinación con la luz de Chico Y recuerdo como yo nací en Mercedes, que es un pueblo muy chico Y en febrero se hacían como los carnavales Y más o menos como los primeros días de febrero Ya empezaban como a iluminar la ciudad Tenían como una calle principal Y se ponían como tiritas de luces, de colores Y había como lugares específicos donde se ponían Y se armaban como figuras construidas de focos de luz Y me acuerdo que era de muy chico de decirle a mis viejos que me lleven a ver La mariposa, el payaso Y no me acuerdo que otro objeto era Y quedaba como horas mirándolo Y yo creo como que después de ahí viene como mi fascinación por el tema de la luz Era como que esperaba año a año Como para volver a encontrarme con eso Teníamos como una especie de comunión entre la luz Y bueno, nada, eso es como que Siempre trataba como de pensar de dónde venía como esa fascinación que tengo De la herencia del collage y como con la herencia del remake Pero con otra conceptualización O sea, nada que ver O sea, por un lado se acerca, pero por el otro lado se aleja Pero bueno, nada Ahora te como que Empiezo como a tomar Dimensión como de esa posibilidad que me da la luz en cuanto a la forma Me interesa más como la línea Me parece como esa cosa que dibuja Muchos me dicen Bueno, pero ¿por qué no probás con el neón? O sea, que el neón lo podés Pero no me interesa que se construya O sea, porque tiene que ver con mi trabajo Que soy como una especie de recolector Entonces como que lo que uso son piezas que ya están concebidas, que están construidas La veo directamente como un material directamente Me interesa la situación física, sensitiva que provoca en el espectador Pero también la trabajo materialmente Como si fuera un elemento plástico decisivo en la combinación de todos los factores Perdí cierta inocencia con la luz Entonces la luz pasó a ser como un ítem decisivo del trabajo Necesitaba trabajar con una persona que me ayudara a diseñar esa situación Con una experiencia particular Como algo realmente casi que se podía tocar con la luz Como que algo físico que sucede que es percibible por el cuerpo Para mí la luz tiene que ver con un estado espiritual La luz entendía desde un punto de vista mucho más holístico Concentrando un poco desde lo que apuntan todas las religiones Y también a lo que apunta uno como ser Yo hago mucho trabajo de meditación En donde se toma la luz como una entidad propia Una entidad que le da sentido a la vida Una entidad que te guía También se puede definir como la intuición La intuición es algo que nos da la posibilidad de accionar sin un sentido Pero que siempre va a tener una lógica universal Yo creo que esos mensajes de la intuición son luz Todas mis obras trabajan el aspecto físico y corporal Y también más existencialista de volver a uno Y creo que eso es la luz para mí Un volver a uno mismo No sé lo que es la luz No sé lo que es la luz Por eso la observo, continuo estudiándola Hablar de luz es hablar de oscuridad Del sentido de la vista De la capacidad de percepción Como nuestro cerebro decodifica esos estímulos Me gusta investigarla Y esencialmente lo que investigo es la capacidad transformadora Que tiene la luz para integrar la percepción en un espacio En realidad, si yo siempre trabajé con luz Lo que tengo que hacer es Que estos acrílicos dejen de ser acrílicos Que este medio de trabajo se transforme directamente en luz Y a partir de ahí empezó mi investigación Es muy sutil la luz Esta conexión visual que hablábamos hoy Que tiene nuestra cabeza con la luz Es clave y realmente provoca Neurológicamente Una situación de asociación por sinestesia con otras cosas Chau acrílicos No me ven nunca más Y me dedico a modelar A esculpir El haz de luz Esto sí me parece muy importante Porque yo no hablo de iluminar No Yo modelo la luz Esculpo la luz Le saco trozos Le pongo Y encontré medios y herramientas Que me permitieron modelarla Y es enorme el camino que hay por descubrir Es muy bello Dopo Toda 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 Toda